A un 17,84% llega la positividad diaria en la región. Esto tras el procesamiento de 1.928 exámenes PCR en las últimas horas, se diagnosticaron 458 nuevos contagiados con coronavirus. En total, la Araucanía suma 244.766 infectados por el virus durante toda la pandemia, de los cuales el 1% hoy puede propagar la infección. Temuco con 1.068 casos, Angol con 152, Villarrica con 148 y Padre de las Casas con 120 son las comunas con más casos activos. Este martes, los hospitalizados derivados de complicaciones con el COVID-19 ascienden a 158. 11 de ellos están en las unidades de tratamientos intermedios, 9 en las unidades de cuidados intensivos y 7 se mantienen conectados a ventilación mecánica. El último reporte del Minsal no informa nuevas víctimas fatales producto del coronavirus en la región, por lo que se mantiene el total de 2.641 fallecidos por COVID-19 en la Araucanía durante toda la crisis sanitaria.